Hola amigos de Mundo Tuerca, Jorge Martínez de Tracto Camiones USA. Como siempre, todos los sábados con ustedes. Esta vez para anunciarles que acá hay un barco con cerca de 300 unidades y vamos a presentarlas todas en el programa del día de hoy. Solamente para darles una idea, han llegado cerca de 40 volquetes 6x4 y 8x4 y cerca de 30 mixers, también en la versión 6x4 y 8x4. Vamos con el lindo programa del día de hoy. Han llegado cerca de 10 volquetes 6x4 de 15 metros cúbicos, motor Cummings ISG de 460 caballos, 12 litros, freno de motor a las válvulas, caja de 12 velocidades sincronizadas con embrague neumático, eje delantero de 9 toneladas, eje posterior de 32 toneladas con cubos. El tema de la tolva es una tolva de 15 metros cúbicos semi-roquera y viene con un pistón Jaiba, muy conocido a nivel mundial de 4 cuerpos. Yamen, tenemos 15 unidades para tener en este momento y 30 en camino. Volquetes de 20 y 25 metros cúbicos, motor ISG de Cummings 12 litros, 460 caballos de fuerza, freno de motor a las válvulas, caja de 12 velocidades sincronizadas con retralador hidráulico que nos da 800 caballos adicionales de frenado para esas cuestas con mucho peso, necesita mayor frenado. Eje delantero de 18 toneladas con aros ventilados y llantas camineras. La tolva, la que están viendo, es de 25 metros cúbicos, pero también tenemos de 20 metros cúbicos. Atención, las de 20 metros cúbicos ya tenemos la capacidad también de hacerlos para socavón. Para socavón, hemos vendido acá por la zona de Lima, en el cual bajamos la altura de la cabina a 3 metros, bajamos la altura de la tolva, le ponemos unas llantas especiales y ya tenemos unidades para socavón a precios simplemente espectaculares. Acá han de llegar 15 mixers 6x4, vamos con la ficha técnica, tiene un motor ISG de Cummings de 10.5 litros con freno motor a las válvulas, caja de 9 velocidades, eje delantero de 6.5 toneladas, eje posterior de 26 toneladas con cubos. Las llantas son 31580R22.5 porque tienen mayor capacidad de carga. El trompo es un trompo LOXA de 8 metros cúbicos, pero en realidad le puede meter hasta 9 metros cúbicos de carga efectiva. Viene con sistema de lavado automático, viene con los chutes largos a ambos lados y viene también con cámara de retroceso. Atención, un tema de seguridad muy importante con cámara de retroceso. Han llegado 15 unidades para entrega inmediata. Están todos acá en la Tracto Expo y también algunas unidades en las sucruisales a nivel nacional. Acá están los mixers 8x4, uno de los más vendidos en todo el Perú. Nos ha caído llegar 10 unidades. Tenemos cerca de 20 unidades más en camino. Motor Cumis ISG de 10.5 litros de 400 caballos de fuerza con freno de motor a las válvulas, caja de 9 velocidades. Eje delantero doble direccional de 13 toneladas, 6.5 y 6.5 adelante. En la parte de atrás de 26 toneladas con cubos reductores. Llantas 315-80R 22.5 para mayor capacidad de carga y por supuesto los aros ventilados para que ayuden a enfriar los frenos. Vamos con el trompo. El trompo marca LOXA, una capacidad de 10 metros cúbicos. Pero atención, tenemos clientes que han metido hasta 12 metros cúbicos efectivos. 12 metros cúbicos efectivos. Viene con sistema de lavado automático, cámara de proceso, un tema de seguridad muy importante y también cuenta con los chutes a ambos lados y escalera también en ambos lados. 10 unidades para entrar inmediata, cerca de 20 unidades más en camino. Se venden rápido. Llamen en este momento al tractofono en sus pantallas. Atención, tenemos cerca de 30 a 35 unidades del año 2021 que las estamos vendiendo a costo de fábrica. Esta es una de ellas. Es una ambulancia del año 2021, fotón con motor Cummins ISF, 3.8 litros de 160 caballos con caja de 6 velocidades con camilla anti-COVID. Rebajada de 97.500 a solo 82.500 dólares, incluido el IGB. Este es un camión mediano también del año 2021, el modelo EST-M, motor Cummins ISDE, 6.7 litros, 245 HP, caja de 8 velocidades, embrague neumático, eje delantero de 6 toneladas, eje posterior de 12 toneladas, largo carrozable de 6.5 metros. Hay solamente 4 o 5 unidades, no hay más, por tan solo 48.500 dólares, incluido el IGB. 100 camionetas fotón para entrega inmediata y 100 más en camino. Atención, sabemos que no hay producto en este momento y este está espectacular para el tema de minas. Atención, motor Cummins ISF se maneja en 4x2 o en 4x4. Llamen por el espectacular precio, solamente 29.900 dólares con asientos de cuero. Y también tenemos una versión con kit minero. 100 camionetas para entrega inmediata, 50 kilómetros por galón en la sierra, especialmente diseñado para las minas del Perú. Remolcadores, acá han llegado casi 100 remolcadores para entrega inmediata en varias versiones. Versión 4x2, 17 unidades y versión 6x4. Atención, techo alto, con llantas extra ancha, con llantas duales. También tenemos uno para mucho peso, con 510 caballos, 16 velocidades, con cubos. Tenemos otros para llevar camabajas con menos peso, con 460, 16, retardador, muelles y todas las trabas y subvención de muelles. Llamen a Tracto Camiones USA, el teléfono en sus pantallas. Atención, el viernes 16 de septiembre a las 11 de la mañana, llamen al Tracto Fondo en sus pantallas e inscríbanse. Estamos organizando el super evento de minería y construcción, con cerca de 100 unidades entre volquetes, mixers, camionetas. Y vamos a tener todo para que ustedes la prueben acá. Todo en el super evento de minería y construcción, este viernes 16 de septiembre a las 11 de la mañana. Llamen e inscríbanse, que va a estar como siempre, simplemente espectacular. Y no se olviden, Fotón es mi camión.